Continuamos con más información en TV con noticias y vamos a conocer ahora el cierre de los mercados en la República Argentina. El dólar oficial cerró en el día de hoy en alza y sus valores fueron de 9 pesos con 71 centavos para la compra y 9 pesos con 76 centavos para la venta. El dólar tarjeta también en alza cerró a 13 pesos con 17 centavos. El real también registró un alza en su variable y los valores de cierre fueron de 3 pesos con 81 centavos para la compra y para la venta. El euro continúa estable y sus valores fueron de 10 pesos con 60 para la compra y 11 pesos con 27 para la venta. En el mercado de Liniers entraron en el día de hoy 2.007 cabezas y los precios por categoría fueron los siguientes. En la categoría novillo se pagó un mínimo de 25 pesos y un máximo de 28.00. Por novillitos se pagó un mínimo de 20 y un máximo de 29.00. Por vaquillonas el mínimo fue de 23 pesos con 40 y 27 pesos de máximo. En terneros se pagó 24 pesos con 50 de mínimo y 30 pesos de máximo. Y por último en vacas buenas el precio mínimo fue de 8 pesos y el precio máximo fue de 21 pesos con 70. Las operaciones de la bolsa de cereales puerto rosario fueron las siguientes. Por soja disponible la oferta fue de 3.000 pesos la tonelada. Por trigo la exportación ofreció 1.250 pesos la tonelada con descarga. Por maíz la oferta fue de 1.400 pesos la tonelada con descarga. Por girasol la oferta fue de 2.000 pesos la tonelada con entrega inmediata. Por sorgo el valor fue de 1.400 pesos la tonelada con entrega inmediata. Vamos a conocer ahora los números de las quinielas. Perdón vamos a conocer de la quiniela nacional a la cabeza el 3.906. Hoy estoy sola así que voy a tener que adivinar decir y todo sola. Qué feo. Bueno lo tengo Marcelo acá atrás que me hace señas y creo. A ver vos decime si me equivoco o no. El 06 es el perro. Muy bien acerté. Así que en la quiniela nacional del día de hoy el 3.906 que es el perro. En la quiniela de la provincia de Buenos Aires a la cabeza en el día de hoy el 2.593. Acá te quiero ver. A ver haciendo la invitación. Corazoncitos ¿no es cierto? Muchos corazoncitos. El 93 es el enamorado. Acerté. Muy bien. Entonces en el día de hoy en la quiniela provincial a la cabeza el 2.593 que es el enamorado. Vamos a conocer los datos del tiempo en la ciudad durante la jornada de hoy que estuvo. Si ayer con Mariano decíamos que hacía calor. Hoy fue terrible ¿no es cierto Marcelo? Terrible. Un calor. Sudaste la gota gorda me estás haciendo. Terrible. Bueno en la ciudad un sol radiante con muchísimo calor. Una jornada realmente agobiante donde la mínima fue de 16 grados y la máxima la máxima trepó a los 36 grados. Vamos a conocer qué nos espera para mañana en la ciudad respecto al clima. La mínima será de 19 grados y la máxima llegará a los 38 grados con un viento sudoeste soplando a 13 kilómetros por hora. La humedad será del 17 por ciento y la presión será de 1.004 hectopascales. Se prevé que el día va a estar bueno y caluroso. Llegamos así al cierre de la edición del día de hoy de TV con noticias donde les mostramos todas las informaciones a nivel nacional, provincial y local. Mañana ya va a estar acompañándome Mariano Romero, mi compañero que está cubriendo todas las instancias de la Asunción del gobernador Carlos Berna allí en la ciudad de Santa Rosa. Yo los invito a que se queden en la señal de TVCO porque enseguida comienza Argentina es Música. Hasta mañana. Música.